No me llores, no. Porque si me lloras, yo peno. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Así lo dijo Andrés Enestrosa. Con un intenso olor a incienso de copalis en Pazúchil, llegamos a Michoacán, donde nos vestimos de manteles largos para recibir a nuestros difuntos. Desde la época colonial en México se rinde culto a la muerte. Y se originó la tradición del Día de Muertos cada 1 y 2 de noviembre. En el catolicismo, el 1 de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos. Además, se recuerda a los niños fallecidos. Y el 2 de noviembre es el Día de los Fieles Difuntos. Con esta tradición honramos a nuestros muertos. Preparando altares en nuestros hogares y velándolos en los cementerios donde descansan sus cuerpos. En los altares destacan calaveras de dulce, pan de muerto, flores, veladoras, incienso de copal, licor y objetos personales del difunto. Todo con el objetivo de que las almas de nuestros seres queridos vuelvan y estén cerca de nosotros durante estos días. Contemplar un altar es realmente bello. Su luz, su color y su aroma son contrastes que motivan a no quitar la vista de cada uno de sus detalles. En México, con el altar, le damos la bienvenida a nuestros muertitos que nos visitan después de un largo recorrido por el más allá. Los elementos que conforman el altar no son casualidad. Cada uno tiene su significado. Las velas simbolizan la fe y les ilumina el camino para que los difuntos lleguen con sus seres queridos. El agua representa la fuente de vida y la pureza. Mitiga la sed y los fortalece para su regreso al más allá. El copal se utiliza para limpiar el lugar de las malas vibras. El petate es para que los difuntos descansen. La sal es la purificación. Y el cempasúchil es un símbolo festivo por su color y aroma. Un símbolo popular de los mexicanos en estos días son las catrinas. Esta figura femenina que tiene más de 100 años de historia fue creada por José Guadalupe Posada. Mismo que inmortalizó la frase, la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Cada año miles de mexicanos y turistas de todas partes del mundo personifican a la Catrina el Día de Muertos, matizando con alegría y colores este hermoso y tradicional día. Cuando la muerte llegue, espero vivir en los corazones que se quedan aquí, que me encuentre sonriendo y llena de amor. Cuando me vaya, espero haber tocado corazones, haber prendido luces de esperanza y dejar enseñanzas. Cierto es que nadie muere por completo mientras alguien lo recuerda. Soy Tania Cortés, si te gustó este video dale like y no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube.